Saludos nuevamente amigos, soy TF CoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Infinity Prototype 10 y como dice el título de esta noticia, el primero de una saga bueno, la movilidad eléctrica de alto rendimiento será una constante para la marca Infinity en sus nuevos automóviles, tal y como muestra este concept car que fue presentado en el Pebble Beach de este 2018 y bueno, ahora vamos a hablar de él bueno, develado en el Pebble Beach Concurse The Elegance de 2018 el Prototype 10 se inspira en los primeros speedster californianos para... pero añade la tecnología eléctrica bueno, se trata del primer proyecto que sale a la luz bajo la dirección de Karim Javid el nuevo director ejecutivo diseño de la automotriz Infinity filial de lujo de Nissan y bueno el Prototype 10 es un proyecto global que ha sido supervisado por el Centro Diseño de la Automotriz en Japón diseñado digitalmente en Reino Unido y fabricado de manera artesanal en Santiago, en California su interior se basa en una cabina monoplaza que... mientras que el diseño exterior destaca por sus formas geométricas y recortadas y con una carrocería moderna y muy estilizada con una configuración descapotable su largo capó y cabina abierta contrastan con una marcada aleta situada de... situada, quiero decir detrás del asiento del conductor bueno desde el punto de vista técnico su sistema de perfusión eléctrico permite ofrecer al instante el 100% de par disponible con un toque acelerador bueno, Infinity no aporta cifras concretas en cuanto a potencia tan solo se trata de una generación de motores denominada E-Power el Prototype 10 incluye unos conductos de refrigeración para la cabina abierta uno situado detrás del conductor y otro en el lugar del asiento su parte delantera del... su parte delantera del automóvil bueno, incorpora unas ranuras en la base del capó que alojan los utilizados los focos además hay un spoiler de color negro situado bajo el parachoques que está diseñado para incrementar la presión vertical delantera y canalizar el flujo de aire hacia los bajos completamente carenados y así mejorar aún más la aerodinámica de este automóvil por último, la trasera del Infinity Prototype 10 incluye un difusor que dirige el aire y mejora el comportamiento a alta velocidad y bueno... en cuanto al interior bueno, la cabina, el monoplaza perfectamente visible desde fuera del auto solo tiene lo necesario en lugar del asiento del pasajero se ha incorporado una gran rejilla que absorbe el aire hacia la parte trasera del automóvil a fin de refrigerar el motor eléctrico y las baterías todo eso se impira en los monoplazas de competición y bueno... el asiento del conductor tapizado en cuero negro tiene un arnés de 4 puntos pedales de freno y acelerador y un llamativo volante muy técnico inspirado en los automóviles de carrera está montado en la posición más baja posible para bajar el centro de gravedad del auto y bueno... de manera que lo único que sale de la estilizada línea del auto es la cabeza del conductor y bueno... el volante está montado sobre unos soportes que están hechos de fibra de carbono incluye una dirección directa adaptativa que mejora la respuesta a las peticiones del mismo conductor además tiene un diámetro reducido con una sección inferior plana y empuñadera... empuñaduras... marcadas en un guiño a los autos de competición y bueno... eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos... adiós... chau... 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 chau...